Mañana con 43 minutos, 12 grados, la temperatura, le damos la bienvenida como cada domingo a Fernando Carrillo. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Luigi, buenos días, auditorio. Pues bueno, vamos a hablar hoy de la problemática que tienen las empresas actualmente cuando se está ralentizando la economía. Y pues muchos, bueno, pues vamos encontrando las causas fuera del país, Trump, en fin, que no se están desarrollando todos los sectores de la economía, el industrial está casi paralizado, dabas la nota en la semana, Luigi, pues que estaba el Inegi reportando, que estaba más bien el sector primario más avanzado, el sector secundario también sosteniendo el comercio, la economía, pero pues la industria no se mueve. Y la verdad es que podemos buscar causas en todas partes, pero sí tenemos una estadística que es abrumadora. Y en realidad, las empresas en México, más o menos tenemos casi un 1% de las empresas, tienen profesionalizados sus áreas de comercialización, mercadotecnia y ventas. Y bueno, pues eso representa para Aguascalientes, más o menos como un universo de casi 50 mil empresas, pues 500 empresas que están bien organizadas, bien planteadas en sus áreas de comercialización y ventas. Entonces, el resto, que son la mayoría de micro, pequeñas y medianas empresas, excluyendo obviamente esas casi 500 que son transnacionales, que son empresas grandes, que son empresas medianas, nacionales, muy fuertes cadenas, etcétera, pues ellos sí tienen muy bien estructurada su parte de mercadotecnia y ventas, pero el resto no. Entonces, bueno, pues vendemos como Dios nos da a entender, salimos al mercado, bueno, pues con la bendición de nuestro Señor Jesucristo y pues muy buena intención, pero no tenemos la profesionalización, no tenemos la academia, no tenemos el entrenamiento, en fin, y el planteamiento mercadológico en las empresas. De ahí que se llegan a perder entre 100 y 200% oportunidades de venta. O sea, se pudieran incrementar, está en 100 o 200% las ventas de las empresas, nada más con que tengan esta área de sus empresas organizada. Bueno, junto con la mercadotecnia, también la administración. Es una de las áreas conflictuadas en las empresas, aún habiendo crisis. Quiere decir que si no hubiera crisis, pues nos iría mejor a todos, pero habiendo crisis, por nuestra ineficiencia, también no nos va bien. O sea, no estamos preparados para ello. De ahí que, bueno, pues es necesario, pues, entender muy bien esto de la mercadotecnia, las ventas, la publicidad. Generalmente, y esto es histórico, digo, las ventas vienen con el ser humano desde que existe sobre la faz de la Tierra, en su evolución, pues se encontró con el trueque y luego, evidentemente, pues va buscando maneras de sofisticar su relación de sus productos con su posible consumidor. De ahí, imagínense ustedes en tiempo de las pirámides, ¿verdad? Un vendedor afuera de un mercado, donde saca un tenderete, pues una manta y pone naranjas. Y él, en su afán de venderlas, pues grita, las ofrece, pero también busca, con el mismo jugo de las mismas, pulirlas, limpiarlas para que brillen. Y eso lo vemos hasta nuestras fechas. Son principios de merchandising que, bueno, usaban nuestros antecesores en estas áreas comerciales, pues para facilitar la venta. Vamos, de aquella época a la fecha, pues seguimos muchas veces hasta con los mismos trucos y con las mismas mañas, en fin. Pero no hemos tecnificado más esta área. Entonces, la verdad es que hay mucho que hacer y también entender que, pues bueno, la profesionalización académica del área de ventas, pues viene a darse más o menos de 50, 60 años para acá. Porque en un principio también se confundían. De hecho, la mercadotecnia ni siquiera existía. Existían las ventas y en las empresas no había un director o gerente de marketing, pues había el gerente de ventas. Y bueno, las ventas era lo importante. Luego surgió la publicidad y bueno, se decía, pues si hacemos publicidad, vendemos. Hoy nos damos cuenta que no es únicamente la publicidad. La publicidad es un elemento importante, pero que tiene que ir en una mezcla combinado con otros elementos. Y también las ventas, ventas, publicidad, pero previamente la mercadotecnia para saber realmente qué necesita nuestro consumidor. Entonces, bueno, hoy que vemos este tipo de cosas, bueno, pues estamos invitando a la gente a que realmente haga una reflexión en sus pequeños negocios, en sus empresas o incluso hasta en su persona misma. Porque las ventas no son nada más empresariales. Si eres un profesionista independiente, si eres un freelancer, si eres lo que tú quieras, si mandes, tienes que vender como una persona pública, un político, en fin. Tienes que vender tu imagen y tienes que hacerlo de la mejor manera. Hoy que vemos tanto manipuleo en los medios de mentiras, seducciones, engaños de la gente, pues bueno, hoy está más alerta la población, los consumidores están más conscientes de todo ello. Así que bueno, nosotros tenemos por costumbre, bueno, pues ofrecerles aquí a nuestros radioescuchas eventualmente cuando tenemos algún curso. En este caso es un programa de comercialización y profesionalización de ventas. Un descuento del 25%. Vamos a hablar sobre una cuestión muy interesante, el vendedor tiburón. Porque nosotros le tenemos mucho respeto y admiración al tiburón blanco. Y bueno, como el rey de los mares, tiene miles de años antes que existieran los árboles y se ha sostenido en la biodiversidad, en la cadena alimenticia, en el vértice, en los mares. Y bueno, a pesar de todos los mitos que hay alrededor de él, el temor que se le tiene, bueno, pues en realidad el tiburón y viendo sus características en comparación con un vendedor profesional, pues no ataca a los humanos. Tiene sus objetivos muy concretos, muy fijos. Cuando llega a serlo, pues en realidad es porque las aguas están turbias o porque se confunde con que es una foca, un animal parecido a los que él en su hábitat, pues está acostumbrado a atacar para alimentarse. Y bueno, pues su sistema sensorial, su olfato muy agudo, pues nos habla de la prospectación que hoy tienen que tener los vendedores. En fin, hay muchas características que vamos a ver de esto. Y bueno, o sea, el que esté interesado que nos eche un telefonazo al 915-2831 en horario de oficina a partir del día 2 de mayo. Y bueno, pues le vamos a ofrecer este descuento que le damos nada más a nuestros clientes, a los radioescuchas de VI que les interese entrar al mundo profesional de la comercialización y ventas. Y bueno, que no dejemos de lado que, bueno, la crisis está ahí, pero sin embargo todavía podemos hacer mucho más por nuestras empresas profesionalizando esas áreas. Y siguiendo el ejemplo de los grandes, los grandes ya lo hacen, pero son poquitos. Y necesitamos que aguas calientes, necesitamos que nuestra comunidad, necesitamos que nuestra empresa, nuestros trabajadores, pues se sigan sosteniendo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Fernando. No, no, gracias a ti, gracias a todos. Muy buenos días. 850, 12 grados la temperatura.